lo que uno va envejeciendo más rápido porque no entiende porque yo me veo así todo está leyado porque no lo mata uno y hablando la verdad si como cinco años de vida y uno no va sintiendo no nada uno siente y al tiempo ya cuando viene a todas las enfermedades que imagínate que yo yo sé tengo un gran problema de que yo no duermo y una es por estar con el teléfono tal vez tiene su razón porque es trabajo y está ganando y lo malo que te acostumbras a estar con el teléfono y ya vienen las demás noches de que sin necesidad de estar en el teléfono ya no te puedes dormir porque ya empieza el insomnio y un momento del cuerpo aunque duerma se siente agotado yo a veces duermo hasta mis ocho nueve horas y cuando yo me levanto y cuela no he dormido nada uno siente como que no ha dormido nada y ha dormido varias horas si es por lo mismo del cansancio del cansancio el estrés cuando uno duerme más horas cuando más insolata se siente es el cansancio acumulado si porque imagínate que los señores de antes ellos no parecían de insomnio de migraña que la cosa y el prácticamente dejó de hacer todo lo que hacía por la enfermedad pero ese señor yo guardé él caminaba sin bordón y te caminaba desde aquí hasta el servillo y yo me admiraba porque ya de 80 años la mayoría y ya ay dios sí sí y imagínate que hoy todos los albañiles estos que trabajan aquí cualquier grande bolsada de churros desayunan con una gran coca cola mira cuyo ya como llega latina 3 su coca más mañana para eso de churros y no ahorita no va a comprar churros allá porque no hay para pero ya comprar churros que y a veces se enoja porque a veces le dicen a una y sacate la soda no ve malo por ustedes agua si quieren y no no y se enoja no dicen que no pues mejor no y después van a decir oye después va a caer en voz de que por tu culpa y que lleva a la dieta los albañiles pero miren yo les voy a decir algo cuando ellos se vengan a dar cuenta o ya tengan la enfermedad avanzada yo conozco una persona por aquí cerca que antes que trabajaba con mi papá y mi papá le decía y cada vez que anduviera como anduviera tal vez anduviera agitado porque en el pleno solo anda trabajando y la coca en vez de tomar agua coca coca y va a andar beba ahora es que yo no entiendo a veces no entiendo hasta que ya está se acuerdan de la vez pasada que fue a la silla que el señor nos contó todo lo que había pasado si ahí hubo un tiempo que donde todos nos calmamos ya no ya no el garza ya no tomaba coca hoy ya está tomando coca otra vez la vez pasada lo vi con una coca Víctor Alfonso ah Víctor Alfonso mira pues el que dice que hoy coca no es solo del valle hoy es solo del valle hoy es solo del valle hoy es solo del valle es menos saludable desde cuando desde que aquel señor contó y no el jugo siempre se daña también ya no toma o lo del valle yo tenía la maña de la coca ajá y solo coca, coca, mañana, tarde y noche coca, coca, coca y ya todos sabíamos de que la Giovanna tomaba coca no, sigo, verdad, pero yo yo dejé esa cosa, fíjate era un vicio no, pero era un vicio que yo tenía pero la coca no debería de faltar a cada hora que yo estuviera comiendo algo o estuviera sentada pero fíjate que yo dejé esa maña hubo un tiempo que yo dejé de tomar coca solo jugo, agua y así va solo en eso me enjaranaba en la tienda aquí pura coca ajá, antes sí ahora solo era jugo, agua y todo hasta hace poco voy volviendo a tomar una coca otra vez una coca pero es rarísima la vez que ahora tomo coca o sea, digamos que uno no vamos a negar a uno a veces le antoja que comerse una galleta una coca y toda la cosa y sí, es malo pero tal vez no estarlo consumiendo no muy tan seguido ni nada de eso o sea, uno es bicho pues y cualquier cosa le antoja a uno lo que ve la avi ha agarrado esa maña de andar tomando coca tomando coca ajá porque hace poquito creo que la acabo de ver con una coca y ahorita ya estaba tomando otra ¿qué? la avi y en vez de estar tomando agua y también antes que tenía lo del vicio era lo del chile tanto y antes hasta vomitaba hasta sangraba ¿sabes lo que yo hago ahora? ahora me tomo dos botellitas de agua de esa seguido y después me tomo una coca pero hasta ahí pero ya pues ya sigo solo con agua agua y también hay gente dicen que para que la coca no te haga mucho daño no te voy a decir que te quiten solo echarle agua te tomas una coca después te tomas dos vasadas de agua después de la coca y supuestamente dicen que no hace mucho daño sí pero igual o sea siempre hace daño y también hay gente que dice que para menos dañino dice la gente no sé qué tal certeza de que se toman una coca digamos quitan la mitad de la coca y dejan la otra mitad y la otra mitad o sea le echan agua pues vamos a tomar de mitad agua mitad coca ajá revolverla ya que estamos en eso en medio ambiente ajá otra cosa que tenemos nosotros varios no hemos hecho sobre la basura y es cierto fíjate que ahorita me estaba viendo en eso que pasas por aquí a recoger unas botellas que estaban por aquí de los palitos que a veces nosotros nos vamos caminando y solo tiramos la basura yo lo he hecho porque ajá lo hemos hecho nosotros estamos cuidando el medio ambiente nosotros mismos estamos destruyendo porque esto no es bueno nos sacamos del canal pues concretamente aquí no lo hacemos aquí no lo hacemos hasta que se implementó una regla creo que ya hemos quedado curados ya nadie vota ninguna basura y eso está bueno porque nosotros mismos damos el ejemplo a otras personas pues de que otras personas votan basura y sin importar de quién cuando te acostumbras a que no estás a hacer eso fíjate que yo hace poco voy revisando mi mochila había andado un tonazo de basura así me fue también ajá pero hay personas que no van en los carros de repente ve uno que va y no yo que el día pues que la mona llegó y ahí estaba y me dice me dice la mona mire me dice mi mamá trajo este topollillo o esto sí topollillo charamosca o lo que sea ajá dijo que ajá entonces vine yo y llegué a la refugia me agarré dos y dos me las fui a comer y yo estaba en la cama y ya tenía un gran sueño entonces sentía raro botarla al piso pues entonces lo que hice que la bolsa de charamosca la metí debajo de la almohada al día siguiente me levanté y la fui a traer el basurero que tengo en el cuarto sí tengo basurero pero la huevonería de no quererme levantarse sentía hubiera probado pulso sí hasta a mi sobrino le digo ya si voto no basura recójala ya están un basurero y si no sí y hay que dar el ejemplo pues y hay que cuidar así como dice la Marcela hay que cuidar el medio ambiente es que es parte de lo que andamos haciendo es parte del medio ambiente sí y así como tenemos que cuidar el medio ambiente va Daisy tenemos que cuidarnos nosotros mismos ajá nuestra salud hay que matarnos las plantas los animales todo eso porque nosotros somos vida y el mundo también es vida o sea nosotros necesitamos porque el humano necesita todo de la naturaleza porque si no ¿cómo vamos a vivir? pues sí nosotros no vivimos sin el mundo el mundo si vive sin nosotros pues sí y eso porque nosotros somos los destructores ajá y otra que vienen que hijos nietos y así ajá y se va haciendo más grande pues si imagínate yo toda fregada si no hubiera mucha tela de árbol o sea no entraramos basura como fueran esto fuera sí no habría tanto calor no no somos destructores ajá decime ahorita acá tenemos un gran calor ajá vamos a meternos a la manglera vas a sentir es un cambio demasiado un gran cambio porque vas a sentir frío sí pues sí no importa el cambio de clima el cambio de clima el cambio de clima es un gran cambio pero es que es un gran cambio y así como nosotros cuidamos al mundo hay que cuidarnos también imagínate el ser humano es tan destructor sí nosotros somos como coco como destructores pues no pero o sea destructores es que como que si compitas lo hicimos aplomo Dios guarde es que ahí es por si hacen la calle más ancha va porque ahí está delgadito no es que ahí va una tipo de vueltas y te fijaron y vamos siguiendo la curva es que los otros hacemos unos trabajos tan perfectos sí cuando venga a camarón va a decir te des mi respeto pueden hacer esto al menos nos hacen nos va a hacer que saquemos las cosas no si es un gran ejemplo que ha dado la Marcela de recoger toda la basura que no sirve para nada por ejemplo digamos que es que es una cascarita de una fruta o algo sabemos que es orgánico pero una bolsa no la bolsa ni la botella para que eso dura años en cambio las casas de frutas hay que decir por eso vomita todo mi choco ¿ah? vomita todo mi choco como la basura o sea la cosas también imagínate que es tan feo ir a la playa y encontrar un montón de botellas y cosas así nosotros los humanos es que nos cuidamos y obviamente lo del río lo va a dar al mar al mar o sea todo depende de lo que andemos digamos en un lugar que sea solo como sea o sea si vos dejas ir una botella en el río el río se la va a llevar y a veces y a veces nosotros decimos queremos ir al río porque es más es más más limpio y toda la cosa pero no sabemos que nosotros también estamos afectando eso porque nosotros mismos nos vamos a ensuciar sin saber que también vamos a pegar el mar vamos a las playas de vez en cuando y vamos a vayarnos a la misma suciedad que nosotros mismos hacemos si exacto que es eso papi la culebrita la culebrita la culebra la culebra es culebra es una lombriz un montón de hormigas la van siguiendo es lombriz es culebra esa si es culebra es culebra no creo que es lombriz no hijo las lombrices no se mueven tan rápido así como esta que raro y la cuerpa la te va ellas se encogen las lombrices se encogen si mira esta es que esa si es culebra papichuga es que el gordo esta acostumbrada a verlas así a gruesas no es que son una lombriz no es una culebra no es culebra pongale el dedo y que la muerda no te muerde no te puede pero si es chiquita si es chiquita es lombriz o es culebra es culebra y las culebras así no pican todavía es que las hormigas las hormigas las andan comiendo no es esta por cuba no pues ya la comieron esta por cuba ya la venga a ver si no tiene cabeza y cuáles son esas que tienen doble cabeza la cabeza le comieron esta es la que se va ah es la que se van por atrás la de la gladi es que esas creo que tienen dos cabezas pa y que tienen contra parece no son lisitas cuando están grandes mira el gordo me les dije que no se comen va que se comen si se comen comételo pues julio va que quiera la cabeza o la cola o la cola no rene con la leche jajaja 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 vaya 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 uno cada uno se los come a usted dale pues dale pues dale pues dale pues vaya 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 masticalo ay 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 si es pura tierra yo estaba aquí ala tiene el gordo jajaja vaya te lo tragaste es pura tierra aquí la boca es que no me lo tengo que tragar solo es masticalo le dije el gordo traga dele 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 trague trague tiene que señarlo ay 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 hasta trono ay vaya bájala con juguito hasta con le trono ¿se lo trago? ¿se lo vas a tragar? si con jugo dale bye botemoslo ahora quien se come siguiente reto quien se come la culebra vamos con la culebra jajaja quien se come mi caca dona esta loca jajaja tira se lo van a hacer así como que como que macarron y un suelo para adentro yo le he visto un video que dicen que es proteína jajaja cuando quieras hacer ejercicio ustedes van a buscar un par de gusanos es que los videos tan bajas igual que es igual que es pumba 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 ah cierto todo un gusano todo un gusano timón y pumba ay no estamos los más grandes si ahí van ¿cómo vamos chica mía? bien chica mía todo todo bien que bonito hemos empezado desde allá hasta terminar aquí después te venís del final enfocando todo esto de aquí después te regresas para la otra punta enfocando el otro lado ah vale yo ya todo me decía que sí ¿la tierra? si es cierto ay corto ah porque la tierra está rica y lo peor de que pues si los hormigas son malas para la planta o no 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 hombre es que hormigas es normal yo cuido o sea no afecta a la hormiga el palito en nada no y porque hay gente que sí dice que lo mata depende de qué clase de árbol sea ¿a qué le va a afectar a este grado? ah o sí también vamos gordo vamos gordo vamos gordo o sí también va pues dale gordo dale gordo a pesar que a pesar que el gordo está como que es tortuguita le ponen las pilas sí viene y nos ayuda ay no con cariño que quiera tener este cuerpo que tiene es nada es nada eso gordo es 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 te imagino en bóxer como se puede ver ah ah mirale ah como que le ponen bóxer a un barrio o tres que no hay gente que pagarían por ver esto ooooh a ver si sería sería una de esas pero hay gente que pagaría déjenlo saber aquí en los comentarios vaya jajajaja ay vamos a ver este vídeo solo para ver cuántos dicen que me imagino cuántos hay así ay yo sí quisiera verlo si lo quieren ver eso va a abundar la gente pero si lo quieren ver porque le gusta y no que por burlarse eeeeh no gordo brl 2 4 15 16